Me llamo Michael Anderson y no soy uno de esos genios universitarios. Tampoco tengo una filosofía especial, pero sí sé una cosa. En este mundo, uno tiene que pagar cuando le toca. A veces todo lo que tiene. Esa es una lección que creía haber aprendido hace nueve años, durante lo que la gente de por aquí recuerda como la tormenta del siglo. Y me equivocaba. Durante el gran desastre solo empecé a aprender. Y terminé hace apenas una semana. Me crié en Maine. Pero en cierto modo nunca viví en Maine. Creo que cualquiera que venga de esa parte del mundo dirá lo mismo. La gente de Little Toll envía el dinero de los impuestos a Augusta. Igual que muchos. Tenemos una langosta o un somormujo en la matrícula del coche. Igual que muchos. Y animamos a los equipos de la Universidad de Maine. Sobre todo al de baloncesto femenino. Igual que muchos. Espera, Sonny. Te dejas una. Ponla en el puchero. A buena suerte. Entonces deja dos. El hombre del tiempo dice que se aproxima una buena. Las veo venir todos los inviernos. Vienen aullando, se van aullando y siempre llega junio. Ya, pero dicen que esta va a ser... Pero nosotros no somos iguales. La vida en las islas es diferente. Cuando es necesario, estamos unidos. La resistiremos. Desde luego. El que no mira las olas, acaba perdiendo el barco. Y eso lo dice alguien que nació en Francia. ¿Qué sabrás tú? Y cuando es necesario, sabemos guardar un secreto. Lo hicimos en 1989. Y los que siguen viviendo allí, siguen haciéndolo. Lo sé. Seguimos en contacto. Gracias, Mark. De nada. Adiós, señora Kingsbury. Bueno, ya tengo todas las latas que necesito. Nadie diría que se aproxima una tormenta tan grande, ¿verdad? Esperemos que no nos quedemos sin luz. La radio dice que va a nevar a lo bestia. Tranquilo, Fer. Será una nevada más. Los problemas no cruzan el estrecho. Por eso vivimos aquí. Sí. Bueno. Si hay problemas, lo sabrá. Como les habíamos anunciado, esta tormenta ha causado grandes daños materiales y hasta el momento 15 muertes a su paso por las grandes llanuras y el medio oeste. Aquí pueden ver los trágicos efectos que ha causado en Florida. Presten atención porque el hecho es grave. Se trata de una tormenta muy atípica, casi un huracán de invierno, del estilo de la que paralizó la mayor parte de la costa este y enterró Boston en nieve en 1976. La primera persona de Little Talk que vio a André Linos fue Marta Clarendon. Y él fue la última persona a la que ella vio. Y desde entonces no se había visto una tormenta que se pueda comparar. ¿Tendremos suerte y se quedará en el mar como a veces ocurre? Lamentablemente, el centro de seguimiento del canal meteorológico dice que no. Así que los estados al este de E, que desgraciadamente pueden ir acompañados de apagones en toda la zona. No queremos alarmar a los televidentes, ni mucho menos. Pero si no se... Pueden esperarse la nieve de todo un... Y si no se produce ningún cambio, el norte de Nueva Inglaterra se va a llevar la peor parte. Fíjense en esto. Si ninguno de estos dos sistemas cambia de dirección, chocarán y se fundirán encima del estado de Maine. Son malas noticias para nuestros amigos del norte. Estamos hablando de vientos huracanados y grandes cantidades de nieve. Algunas veces se abusa de la expresión la tormenta del siglo. Pero si estos dos frentes tormentosos convergen como creemos que ocurrirá, en esta ocasión no será ninguna exageración. Ahora Jude Parkin les hablará de las precauciones que conviene tomar. No debe cundir el pánico, pero hay que ser precavido. Estará con ustedes Jude después de la publicidad. Cuando dicen que el mundo se acaba es que quieren vender más cereales. Cuando dicen que no cunda el pánico es que la cosa es ella. ¿Qué desea usted? Tranquilo. Voy todo lo deprisa que puedo. En verano me rompí la cadera y voy lenta como una tortuga. ¿Qué desea usted? Quien nació de la lujuria que vuelva otro día Disculpe, ¿cómo dice? Quien nació del pecado está invitado De modo que hay que preguntarse ¿Tenemos pilas en casa? ¿Tengo suficientes para mantener una radio en marcha? ¿O un televisor portátil? Y si tienen un generador Este es el momento de comprobar las reservas de gasolina De diésel o de propano Háganlo cuanto antes Podrían arrepentirse de no haberlo hecho Les recomiendo que no pierdan el tiempo Es muy importante el ser precavido en casos como este Soy una tetera, soy guapa y rechoncha Tengo asa panza y soy muy redonda Cuando esté hirviendo oirás mi silbido Inclínate, cógeme y él te estará servido Queda la claveza o castigos de Dios Ahora, por primera vez, le ofrecemos castigos de Dios Son 90 minutos de terror Que no se parecen a nada de lo que haya podido ver Envíe un cheque o un giro postal Por solo 19 dólares con 95 Castigos de Dios Apartado de correos 111 Bangor Mail Haga su pedido ahora Piense que mañana puede ser tarde ¿No compras nada más? No, ya lo tengo todo Espera, ven He visto, hay una cosa que tal vez me la lleve Ven, anda Vamos a ponerlo en una bolsa Toma, John Gracias No se te olvide la cena benéfica del miércoles de la semana que viene Voy a necesitar toda la ayuda que podamos conseguir Allí estaré si sobrevivimos a los próximos tres días No pasará nada Dios, cuida de los niños Todavía me faltan algunas cosas ¿Te quedan chuletas de cerdo, Michael? Estaba segura de que me las ibas a preparar Aquí las tienes El lomo picado es demasiado caro ¿No tienes carne de hamburguesa normal, Michael Anderson? Sí, está Aquí Escuchadme todos Es una tormenta Eso es todo Hemos sobrevivido a muchas Y sobreviviremos a muchas más Calmaos, dejad de comportaros así No te creas tan listo No, señora Sampierre No me creo nada listo ¿Sí? Sí, un segundo Mike Mike, ponte el teléfono Tu mujer dice que tiene un pequeño problema en la guardería Ajá ¿Le ocurre algo raro? No sé si es algo raro Es tu mujer Hatch, sigue con esto Espera, Mike No te vayas sin darme el látigo Venga, ponte el teléfono Corre ¿Qué pasa, Molly? Tengo un pequeño problema ¿Podrías venir? Yo tengo aquí también unos cuantos problemas ¿Cuál es el tuyo? ¡Y para ese pilla de la cabeza! Pipa, yo puedo comerme tu merienda Un momento Pipa, cariño, no hagas eso Annie, dile que se esté quieta Muy bien ¿Le pasa algo a Pipa? Shhh, cállate Lo que me falta ahora es que Alton Hatcher se me eche encima ¿Le pasa algo a Pipa? Ya lo ha oído, cariño ¿Qué pasa? Pipa está encajada en las escaleras No es nada serio No lo creo, pero... No creo que pueda soportar una tormenta y un padre enloquecido el mismo día Si viene Hatch, ven tú con él Ah, está bien Voy para allá ahora mismo ¿Qué le pasa, Pipa? Ah, tiene una ligera escaleritis ¿Vamos a verlo? ¿Te ha parecido que estaba muy preocupada, Mike? Molly, 0,5 en la escala de 1 a 10 No te preocupes Nos espera una tormenta de mil demonios Mike y papá están en camino Mike te sacará de ahí Tengo hambre ¿Puedo darle algo, señor Anderson? Yo una vez le di comida a un mono que estaba en una jaula Yo no soy un mono, Harry Mira, yo soy un mono ¡Yo no soy un mono! Niños, basta, mierda Eso no está bien Ya estáis poniendo a Pipa triste Don, ya basta, ¿me has oído? Ya soy un mono ¡Papi! Soy un mono Pipa, Pipa, no te muevas ¿Quieres arrancarte las orejas? ¡Papá! ¡Hola, cariño! A Pipa se le ha atascado la cabeza Y Don no para de hacer el mono Señor Anderson, yo no voy a hacer el mono Hasta que Pipa salga de ahí Eso está muy bien, Sally Al suelo, Ralphie ¡Eh, eh, eh! Don, ¿por qué me has empujado? Porque te has chivao Usted no me da miedo Mi padre es el alcalde Y le paga por lo que hace Si abusas, abusarán de ti Donnie Bills recuerda eso Es lo más cierto de esta triste vida Si abusas, abusarán de ti Cariño, ¿cómo has hecho eso? No lo sé, papi ¿Qué te ha pasado, Pipa? Entrar era fácil Pero ahora no puedo salir Yo no sabía que tenía la cabeza más grande en este lado Pues así es ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacerla más pequeña ¿Y sabes cómo? No, ¿cómo? Pulsando el botón de pequeño Tu cabeza se hará más pequeña Y podrás salir tan fácilmente como al entrar ¿Entendido, Pipa? Mike Eh... Está bien Voy a pulsar el botón ¿Preparada? Cierra los ojos Vamos allá ¡Pip! Ya se vuelve pequeña Rápido, antes de que vuelva a hacerse grande Muy bien ¡Bien! ¡Gordepa! Gracias, cariño No pasa nada Siento haberte hecho venir Como si le había encajado la cabeza Y viendo que no podía sacársela yo Me asusté Necesito airearme un poco El botón de pequeño, ¿eh? Todo el mundo lo tiene David Hoppewell sigue avanzando Se libra del marcaje Stockton intenta robarle el balón Pero no lo consigue David Hoppewell en la línea de tiro ¡Se acaba el tiempo! David Hoppewell es la única esperanza de los Celtics ¡Vo a conseguirlo y... ¡Vo a conseguirlo! ¿Tiene algo que ver el recalentamiento global con estas tormentas? La verdad es que no lo sabemos Lo que sí sabemos es que la corriente en chorro Sigue el patrón típico de estas épocas del año Aunque el flujo superior en esta ocasión Es más fuerte de lo normal Lo que contribuye a que la tormenta Tenga una fuerza superior A lo que estamos acostumbrados A lo habitual Si les informamos de todo cuanto ocurre Es para que tengan la máxima precaución Aunque rogamos a la población Que procuren que la tranquilidad Y la calma reinen en todas las casas Jude, ¿Crees que hay que hacer alguna otra recomendación? Tienen en sus pantallas todo lo necesario Para sobrellevar lo mejor posible todo lo que nos espera Gracias Jude Amigos, seguiremos informando Señora Clarendon Señora Clarendon Soy David David Hoppewell ¿Está usted bien? Hola ¿Está usted ahí? No lo olviden La oferta especial de la costa de Nueva Inglaterra Es nutritiva y es deliciosa Y su calidad es insuperable Y su calidad es insuperable Porque compramos directamente a los pescadores locales Para garantizarles la máxima frescura y el mejor sabor Recuerden nuestro nombre, amigos Y no nos olviden Tenemos el mejor producto para los mejores clientes Olvida la NBA, David No vas a jugar ni en el equipo del instituto Eres lento Y eres enano ¿Por qué no te acercas, David? Te haré un favor Te ahorraré unas cuantas pelas ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Han matado a la señora Clarendon! ¡Socorro! ¡Por favor, ayuda a la señora Clarendon! ¡Está muerta! ¡Lanza! ¡Y marca! ¡Socorro, por favor! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! David Hopperwell ¿Se puede saber qué haces gritando por el medio de la calle y dando el espectáculo? Han matado a la señora Claren. ¿A qué viene esa bobada? He visto sangre por todas partes. Tiene un ojo fuera y lo tiene en la mejilla. Señora Kisbury, ocúpese del muchacho. Dele un té o mejor un poco de whisky si tiene. ¿No va a llamar a Mike Anderson? No, hasta que compruebe qué es lo que pasa. El alcalde también tiene sus obligaciones. ¿Necesitas ayuda, Robbie Bills? No, gracias, George. Por ello, solo. Tenga cuidado, señor Bills. Hay un hombre en la casa. Tenga cuidado, John. ¿Vienes conmigo? No, me quedo aquí. Eh, jefe, gracias por sacar de ahí a mi hija. Lo he hecho encantado. Preparación para emergencias, catálogo de materiales. Prohibido el paso. Cuando llamamos a los vivos, honramos a nuestros muertos. No, Betty, sé exactamente lo mismo que tú. No, no será la campana del monumento. El viento puede jugar malas pasadas. Será la sirena, si es necesario. Dos cortos y uno largo, eso es. Mike Anderson, claro. Le pagamos para que tome ese tipo de decisiones, ¿no, querida? Sí, se lo diré a Peter de tu parte, gracias. Gracias por llamar, Betty. Un día duro, ¿eh? Betty Soms piensa que tenemos acceso a algún informe del tiempo secreto. ¿Algo como un parte meteorológico de alguna medium? Exacto, sí. ¿Crees que esto lo ha leído todo el mundo? Lo han leído todos los que han querido. Tienes que relajarte, Mike Anderson. ¿Qué tal está la pequeña Pipa Hatcher? Vaya, qué rapidez. No hay secretos en la isla. Solo fue un susto. Se le encajó la cabeza entre los barrotes de la escalera. Su padre está en el coche estudiando las instrucciones para la gran tormenta. Tenía que ser la hija de Alton y Melinda Hatcher. Dios mío. Todo el mundo sabe que esto es muy serio. Y si oye la sirena vendrán. No tienes que preocuparte por eso. Has venido a ver cómo va el refugio de emergencia, ¿no? Me pareció que era buena idea. Podemos alimentar a 300 durante tres días. Y a 150 una semana. Si lo que dicen por radio es verdad, puede que haga falta. Si la vida le da un saco de limones, nosotros le ayudamos a hacer la limonada. Aproveche la oportunidad antes de que sea tarde. ¿Hay alguien ahí? Si ha resultado herido en un accidente, puede ganar miles, decenas de miles de dólares. Así que no espere más. Llame ahora, coja el teléfono y llame al 1-800-1-2-0-0-0. Sí, sí, al 1-800-1-2-0-0-0. Dios mío. ¿Ha tomado nota? ¿Está bien? Ya sabes que sí. ¿Cómo está el almacén de comida? Lleno, como querías. Concentrado sobre todo. Echas agua caliente en el polvo y te lo tragas como puedes. Pero nadie se morirá de hambre. ¿Lo has hecho todo sola? Con la ayuda de Tavia, la hermana de Peter. Dijiste que fuera discreta para que no cundiera el pánico. Sí, eso dije. O sea que... ¿Cuántos saben que estamos preparados para la Tercera Guerra Mundial? Todo el mundo. Tercera Guerra Mundial. ¿Quién es usted? Quien nació del pecado... Está invitado. Estabas con una puta en Boston cuando murió tu madre en Machais. La tenías en aquel asino inmundo que cerraron el año pasado. Fue porque encontraron ratas en la despensa, ¿verdad? Exhaló su último aliento llamándote. No es enternecedor. No te angusties, Robby. Te está esperando en el infierno y se ha vuelto caníbal. Cuando tú llegues, se te va a comer vivo. Una y otra y otra vez. Una y otra y otra vez. Porque de eso se trata el infierno, Robby. Repetición. Creo que en el fondo de nuestro corazón es algo que sabemos todos. ¡Tú ya! ¡Tú ya! Veamos la zona que probablemente será castigada más violentamente por la tormenta. Las previsiones hablan de destrucción esta noche, muerte mañana y el apocalipsis para el fin de semana. Este puede ser el fin del mundo que conocemos. Podría ser así. Pero siempre queda la esperanza. Volveremos dentro de un momento. Sigan con nosotros. Robby Bills llamando al alguacil Anderson. ¡Cambio! ¡Vamos, Anderson! ¡Esto es una emergencia! ¡Contesta! Se ha cometido un asesinato al matado a golpes a Marta Clarendon y quien lo hizo sigue en su casa. ¡Venga, Anderson, contesta! ¡Cambio! Siempre aparece cuando no se la necesita. ¿Dónde está ahora? ¡No me oye nadie! ¡Anderson, cambio! Robby, soy Tess Marsan. ¡No quiero hablar contigo! ¿Dónde está Anderson? ¡No puedo hacer mi trabajo y el suyo! En su casa tenía una emergencia. Se ha marchado con Alton. ¿Cómo que una emergencia? Lo que hay aquí sí que es una emergencia. Una anciana asesinada y un loco sentado en el salón de Marta Clarendon. ¿Quiero hablar con el alguacil? ¿Quién ha matado? A Marta, eso dice. Robby, estoy aquí. Un momento. ¡Nada de un momento! Salid todos y dejadme hablar con tranquilidad. Recibo 6.000 dólares al año por ser alguacil. Dejadme hacer el trabajo por el que me pagáis. ¿Dónde está, Robby? Cambio. ¿Cómo que dónde estoy? ¡Estoy en casa de Marta Clarendon! ¿Dónde voy a estar? Tengo atrapado a ese asesino. Le estoy apuntando. ¿Quieres venir sin perder un segundo? Daremos otra vuelta. Tú y Kat ocupados de la tienda. Vamos a ver. Quiero que todo el mundo esté tranquilo. No podéis hacer nada en Atlantic Avenue. La nieve ya está aquí. Mira hacia allí. Cuando ya no se puede ver a lo lejos, hay que meterse en casa cuanto antes. Y cuando ya no se ve ni el estrecho, es hora de ir al ayuntamiento. Tanto si ha sonado la sirena como si no. ¿Quieres la escopeta? Sí, cógela tú. Pero no le quites el seguro al Tom Hatcher. Hace mucho que te espero. Guarda el revólver. De eso nada, Alguacil. Tú haz tu trabajo y yo haré el mío. Tu trabajo no es este. ¿Quieres guardar el arma, por favor? Vamos, Robby, me estás apuntando. Y sé que está cargada. Muy bien, ¿qué ha pasado? Iba en el coche hacia el ayuntamiento cuando vi a David Hopperwell corriendo por el medio de la calle y gritando que Martha Clarendon estaba muerta. Que alguien la había matado. Lo que hice fue venir, y es cierto. Es horrible. ¿Y has dicho que el asesino sigue dentro? Y me ha hablado. ¿Qué te ha dicho? Que me marchase o que me mataría a mí también. No lo sé. Y tampoco es momento para interrogatorios. ¿Qué aspecto tiene? Apenas he podido verlo. Bien, Hatch. Mantente a mi derecha con la escopeta apuntando hacia el suelo. Y no quites el seguro a no ser que yo te diga que lo hagas. Y tú, no te muevas de donde estás, por favor. Tú eres el alguacil. Si yo estuviera en tu lugar, tendría mucho cuidado. Puede que antes estuviera ahí, pero seguro que ya se habrá alargado, ¿no crees? La cerca del jardín se puede saltar fácilmente. Y erupciones volcánicas. Haga su pedido ahora, antes de que sea tarde. Envíe un cheque o un giro postal. Por solo 19 dólares con 95, castigos de Dios. Apartado de correos 111, Bangor Mail. Unas imágenes que nunca olvidarán. Se espera que las condiciones meteorológicas en la costa de Nueva Inglaterra empeoren rápidamente al caer el sol. Aunque nos tememos que nuestros vecinos de la costa no van a ver... ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Mikey le ha destrozado la cara! ¡Qué horror! Hatch. ¿Te encuentras bien? ¡Mírame! ¡Mírame! Si no estás bien, quiero que me dejes a mí la escopeta y te vayas con Robin. Estoy bien. ¿Seguro? Sí. ¡Shh! No se mueva. Las manos arriba. Por encima de la cabeza. Quiero verlas bien arriba. Le están apuntando dos armas. y una es una escopeta de caza. Pongan las manos juntas. ¡Robbie! ¿Qué le ha pasado a Marta? Todo es un paso más. Todo está controlado. Si se mueve, dispara. Sí. Sí. Si dispara, nos dará a los dos. Esa cosa está cargada con perdigones. Y además, tiene el seguro puesto. Me parece bien que lleve guantes. es perfecto. Levántese. Levántese. Hatch, cierra la puerta. ¿Tú crees? No deberíamos dejarlo todo tal y como está. Es el escenario del crimen, ¿no? Si dejamos la puerta abierta, el escenario del crimen acabará debajo de metro y medio de nieve. Cierra. Quieto. ¿Cómo se llama? André Linos. Hatch, andando. Pipa, ¿seguro que estás bien? Sí. Don Bill se ha reído de mí, pero ya no me importa. Siento haberos hecho venir antes de la hora. No pasa nada. Nos han dicho por radio que los mayores van a quedarse en Machais, al menos esta noche. El mar está demasiado movido para mandarlos en la lancha. Mamá, tengo frío. Ya lo sé, cariño. Ahora vas a entrar en calor. ¿Queda alguno más? No. Buster y Pipa son los últimos. Pipa. Qué aventura la de hoy, ¿eh? Sí. Hasta luego, Melinda. Adiós, chicos. Adiós. Y gracias por ayudarme tanto, Buster. De nada. Nos veremos el lunes, si las carreteras están abiertas. Di adiós, Buster. Conduce con cuidado, Angie. Adiós. 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 Diga. Por fin te encuentro. Llevo llamándote más de diez minutos. Estaría en el porche. Entregando niños a sus padres. Los he mandado a casa antes. ¿Qué pasa, Katrina? Bueno, no quiero asustarte ni nada por el estilo. Pero parece que ha habido un asesinato en la isla. Marta Clarendon. Mike y Hatch han ido a su casa. ¿Qué? ¿Estás segura? Ahora mismo no estoy segura de nada. Hoy esto ha sido como una casa de locos. Se han ido para allá y Mike me ha pedido que te llame y que te diga que todo está controlado. ¿Y lo está? Sí, probablemente. Supongo que me lo ha pedido para que no lo sepas por otros. Si ves a Melinda Hatcher... Acaba de irse con Angie Carver. La lleva en su coche. Seguro que podrás localizarla en casa dentro de unos quince minutos. Aunque será mejor que le des veinte. Oye, no... No podría... No sé. No podría ser una broma. Una broma pesada. No. Robbie Pills nos lo dijo y Robbie no gasta bromas. Sí. Es cierto. Ha dicho que el hombre que lo había hecho podía estar todavía allí. No sé si Mike querría que te dijera esto o no. Pero me parece que tienes derecho a saberlo. ¿Molly? Ahora voy a la tienda. Si Mike llega antes que yo, dile que me espere. No sé si me parecerá bien. ¡Eh! Ralfi, cariño. Vamos a la tienda a ver a papá, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Sí. Ponte el abrigo. ¿Vas a meterlo ahí? ¿Prefieres ir con él en el asiento de atrás haciendo de niñera? Métase ahí, venga. El revólver, apuntando al suelo. Recuerda lo que te dije, Robbie. El infierno es repetición. Lo único que dice son tonterías. Creo que está loco. ¿Tú le dijiste cómo te llamabas? No lo sé, pero sé que nadie que esté en sus cabales habría matado a Martha Clarendon. Voy a ir a la tienda con vosotros y os ayudaré a aclarar esto. Tenemos que hablar con la policía estatal. Robbie, supongo que te molestará, pero tienes que dejarlo en mis manos. No sé si has olvidado que soy el alcalde y tengo mis responsabilidades. Sí, y yo también. Y nuestras responsabilidades están claramente descritas en los estatutos. En este momento, Úrsula te necesita en el ayuntamiento mucho más que yo en la tienda. Vamos, Hatch. Esta forma de hablar no me gusta, Anderson. Ya hemos llegado a la tienda. Sí, ya hemos llegado. Mami, ¿estás un poco triste? No, cariño. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿No levantes la voz? Tendremos que llamar a la policía estatal de Machais. En eso tenía razón, Robbie. Pero, ¿qué posibilidades tenemos de quitárnoslo de encima con este tiempo? Hatch, cuando entramos en la casa oí la televisión, ¿tú no? Al principio, sí, era el tiempo. Bueno, supongo que lo... El televisor estaba roto. Estaba roto del todo. Y no lo hizo mientras estábamos en el vestíbulo. Si te cargas un televisor, hace un ruido como... ¡Puf! Lo habríamos oído. Pudo ser la radio. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Has quitado el seguro? Sí. Abre tú. Salga y suba las escaleras. ¡Mierda! ¡Mierda! Se ha roto la llave. Habrá sido por el frío. ¿Hay alguien ahí? Olvídalo. Da la vuelta y abre desde dentro. Que te deje aquí solo con él, ¿no te importa? Puede que veas a Superman en el callejón. Podemos entrarlo por delante. ¿Por la tienda? ¿Con todo el mundo almacenando la compra por la tormenta? De eso nada. Está bien. ¡Corre, date prisa! ¿Qué pasa, Mierda? ¿Es cierto que Marta ha muerto? Sí, ha muerto. Equipos para pescar la angosta. No ha sabido nada de ellos. No, nada. Hatch. Hola, Molly. ¿Dónde está Mike? ¿Está bien? Sí, está en la parte de atrás con el detenido. Voy a abrirles. ¿Es de la isla? Yo no le había visto en la vida. ¿Qué hacer en la parte de atrás? ¡Contéstame! Cuando me den lo que quiero, me marcharé de aquí. ¿Qué es lo que quiere? Mike. Date prisa, me estoy congelando. No se abre, está atascada. ¿Has quitado el cerrojo? Claro que sí. Dale un buen golpe, debe haber hielo en el riel. Mita, déjame. ¡Anderson! Tendrás que dar la vuelta y meterlo por la tienda. ¿Hatch? ¿Sí? Vuelve aquí. Solo. Ahora mismo. No olvide lo que le he dicho, señor Anderson. Cuando llegue el momento, hablaremos. Vamos. No olvide lo que le he dicho, señor Anderson. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Camine. Alto. Adelante, Hatch. Mike quiere que todos os pongáis a los lados y dejéis libre el segundo pasillo. Traemos a un tipo peligroso y no podemos utilizar la puerta trasera para meterlo como hubiéramos querido, así que... Por favor, apartaos. Dejad espacio libre. ¿Por qué la ha matado? Apártate, Pete. Mike está ahí fuera en la nieve y ya debe tener los pies fríos del todo. Todos nos quedaremos mucho más tranquilos cuando ese tipo esté encerrado, así que abrid paso, por favor, y dejadle libre el segundo pasillo. Eso es. Ni un movimiento en falso, señor Linoz. Se lo advierto. ¡Mike! Por el pasillo. Solo por ahí. Vamos, Camine. Peter Godzow. Mi mayorista de marisco preferido junto a mi político favorito. ¿Cómo va el negocio del pescado? No, muy bien, ¿eh? Claro que el negocio de la marihuana te da para seguir tirando. ¿Cuántas balas tienes en el fondo del almacén ahora? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Cuarenta? Asegúrate de que están bien atadas, Pete. Con la tormenta va a haber bastante movimiento cuando esta noche suba la marea. ¡Vamos, Camine! Cat Withers. Cat Withers. Te veo muy bien. ¿Y por qué no? Hoy es una intervención sin importancia. Supongo que todavía no se lo has dicho a tus padres, ni a Billy. Camine. ¿Quiere que le obligue? Mi consejo es que se lo cuentes. Que soy un simple alegrado entre amigos. ¡Rofi! ¡Mamá, puedo llevarme esto! ¡Suerte al niño! Oh. Yo te conozco. ¿De verdad? Tú eres Ralph Emmerick Anderson. Y también sé otra cosa. Tienes un beso de hada en la nariz. Mi papá dice eso. Pues claro. Y hablando de papá... ¿Por qué llevarle las manos atadas? Porque yo quiero. Anda, ve con papá. ¡Sácalo de aquí! ¿Quién es, Mike? ¡Sácalo de aquí! ¡No le hagas daño, papá! ¿Sábenlo del beso de hada? No le haré ningún daño, si hace lo que tiene que hacer. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué sabe usted de Katrina y cómo lo sabe? ¡No te acerques a él! ¡Es un asesino! ¡Apártate de su camino, Billy Soms! Y del mío también. Está sangrando. Ve a limpiarte. ¿Billy? ¿Billy? Déjame. Antes de que se haga demasiado el fariseo, Katrina, pregúntale qué tal se lleva con Jenna Freeman. ¿Qué sabe usted de mi hermana? Que los caballos no son lo único que le gusta montar cuando hace calor. ¿Verdad, Billy? ¿Verdad? ¡Estamos todos alejados de este hombre! ¿Qué ha sido eso? Camine, señor Linos. Levante las manos y agárrese a un barrote. Ahora separen las piernas. Más. Voy a cachearle. Si se mueve, mi buen amigo Alton Hatcher nos ahorrará muchos problemas. Ni un movimiento, señor Linos. Con sus sucias manos, ha tocado a mi hijo. Así que no se atreva ni a parpadear. No se puso. Bien. ¿Y la cartera? ¿Dónde está la cartera, eh? Ven. Mike, tranquilízate. Ese tío ha tocado a mi hijo Ha puesto la cara delante de la de mi hijo Ha besado a mi hijo en la nariz No me digas que me tranquilice ¿Dónde tiene la cartera? ¿Dónde tiene la cartera? Y las tarjetas de crédito Y la tarjeta de donante de sangre Y la documentación ¿Dónde está? ¿Y por qué Kluaka se ha arrastrado para llegar hasta aquí? ¡Conteste! ¿Dónde tiene la cartera? ¿Dónde tiene la cartera? ¡Basta! ¡Basta! Mike, ¿qué estás haciendo? Quítese las botas Tendré que soltar el barrote para hacerlo Tienen cordones Si se mueve No volverá a tener problemas de estreñimiento Quíteselas Nada Ponlas junto a la mesa Entre en la celda, señor Linos Vaya muy despacio Y mantenga las manos donde pueda verlas ¿Cree que no lo retendrá? Lo retendrá Te juro, Mike Que no se movía No toques eso ¿Has visto si tiene algún tipo de identificación? Quiero que salgas de aquí Te voy a decir una cosa, Anderson Tu sentido del humor está totalmente fuera de la... Creo que lo he llevado bastante bien ¿No crees? Eres muy diplomático Bien Tengo que hablar con Molly ¿Y me dejarás aquí solo con él? Intenta hablar con la policía de Machais Y no te acerques a la celda Cuenta con que no lo haré ¿Hay alguien ahí? ¿Me reciben, Machais? Hemos perdido el contacto con Tierra Firme Peter Godshow Peter Mike Mike, lo que ese hombre ha dicho Es lo más absurdo que he oído en mi vida Ya, oye Ve ahí dentro con Hatch Hay que vigilar a ese tipo Y habrá que hacerlo por turnos Claro Claro, voy Voy a tener que cerrar la tienda, amigos ¿Qué? ¿Por qué? Podéis coger lo que necesitéis Ya arreglaremos cuentas Cuando pase la tormenta Pero ahora tengo que ocuparme del prisionero Es cierto que ese hombre ha matado a la pobre Martha En su momento lo sabréis todo Pero ahora no Por favor, Dela, todos Por favor Ayudadme a hacer mi trabajo Quiero que algunos hombres se queden unos minutos Kirk Freeman Jack Carver Sonny Brotigan Johnny Harriman Billy Robbie Machais Aquí Alton Hatcher Desde Little Tall Tenemos una emergencia policial ¿Me reciben, Machais? Respondan Machais Aquí Alton Hatcher Por el canal 19 ¿Me reciben? Es inútil Se ha caído la antena del tejado Coge el teléfono Es mejor que te lleves el todoterreno Con el coche no avanzarás ni 100 metros En mi vida había visto caer tanta nieve Eh, Billy ¿Quieres ayudar a Molly con la sillita de Ralphie? Claro, Mike Yo cogeré el camión de reparto O pediré a alguien que me lleve Cuando esto esté organizado Ahora Tengo que ir a casa de Marta Para cerrarlo todo bien Ten cuidado No Se ha intentado No tendrás realmente Un cargamento de Panamá Red detrás de las trampas para langostas ¿Verdad, Pete? Mami, no volará la isla con el viento, ¿verdad? No, cariño Claro que no volará Mike tiene razón Con el coche no llegarías lejos Ve con cuidado, Molly Gracias, Billy Vámonos No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Míralo! ¿Qué? ¿Qué? Era... Nada. ¿Has estado fumando demasiado de eso que vendes, eh, Pete? ¡Cállate, Hatch! No hables de lo que no entiendes. Oye, Pete... Creo que me he pasado. Sí. Bastante. ¿Qué estás mirando? ¿Vas a llegar bien? Puedo acercarte a casa. Está en dirección contraria. Y vivo a seis pasos de aquí, ya lo sabes. No soy un bebé, Mike. Y ahora vamos a bajar la otra. Mike. ¿Tienes idea de por qué ha venido o por qué ha matado a Marta? No. Ya puedes marcharte a casa, Tess. Yo cerraré. ¿Todo bien aquí? ¿Todo bien aquí? Kirk y Jack de las ocho a las doce. Robbie y Sonny de las doce hasta las cuatro. Bill Soms y Johnny Harriman de las cuatro a las ocho de la mañana. Y entonces organizaremos de nuevo el día. ¿Os parece bien? Sí, sí. Sí. Y ahora... Estad alerta. Los dos. Luego tendremos la conversación que quería. Mike. ¿Qué hacemos si Ursula y Robbie deciden hacer sonar la sirena para que vaya todo el mundo? No podemos sentarlo en un rincón del ayuntamiento con una manta y un plato de sopa. No, claro. Supongo que tendremos que quedarnos aquí. ¿Y salir volando cuando él vuele? ¿Quieres irte a casa, Pete? No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Lloyd! ¡Se lleva al almacén de Gonzo! ¡Lloyd! ¡Lloyd! ¡Lloyd, ven aquí si quieres ver algo que no volverás a ver nunca! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Lloyd! ¡Lloyd, ven aquí! ¡Lloyd! ¡Dadme lo que quiero y me iré de aquí! ¡Lloyd! ¡Lloyd, ven aquí si vamos a haber! ¡Lloyd, venлох! ¡Lloyd, ven aquí si van! ¡Lometimes mi nasce me niet sispaclen, stops y desens! ¡Lloyd, ven aquí! ¡Lстати, ven aquí si van aquí! ¡L?​ ¡Lloyd, ven aquí si van aquí! ¡Lteok, pul, pul, pul! ¡Lеперь, ven aquí si van aquí! ¡Lloyd, ven aquí si van aquí! ¡Lilage, ven aquí si van aquí! Me lo cuentan y no me lo creo. ¡Noi! ¡Noi! He oído un ruido y... ¡Loid! ¿Dónde demonios estás? ¿Te has quedado dormido? ¿Qué pasa? El almacén de Kosho, Robby. Tu almacén. Se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? Se ha hundido. Se ha ido. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Úrsula, rápido a la sirena. Dios santo. Dame lo que quiero y me iré de aquí. Dame lo que quiero y me iré de aquí. No ¡Dejadme pasar! ¿Qué te pasa, chico? ¿Dónde está el fuego? ¡No es más que una tormenta! ¡No, hombre, tampoco es para tanto! ¡Dadme lo que quiero, dadme lo que quiero, dadme lo que quiero, dadme lo que quiero! ¡Dadme lo que quiero y mire de aquí! ¿Qué está mirando? Usted le ha obligado a hacerlo, ¿verdad? Le ha hecho escribir esa nota y colgarse, ¿verdad? ¿No son ya muchas horas? Sí, pero no me importa Cuando se queden todos dormidos localizaré la bebida alcohólica más próxima y la voy a hacer desaparecer Salí, salí un momento para ir al servicio y para hacer un poco de café ¡Estaba perfectamente! ¡Dios santo! ¡Eli, Eli! ¡Eli, Eli! ¡Estaba mirándole! Igual que una serpiente mira a un pájaro ¿Qué es lo que le ha hecho? A dormir Muy bien, Piba ¿Quieres verlo? Lo he puesto bien yo sola ¡Sí! ¿Estás seguro, Toni? Sí ¿Está bien? ¿Doni? Aquí están las mantas Gracias ¡Loy Quisman está muerto! ¡Está muerto! ¿Dónde está Mike Anderson? ¡Loy Quisman se ha matado! ¡Se ha abierto la cabeza en dos con un hacha! ¡Es horrible! ¡Alzandré por todas partes! ¿Dónde está Mike? Alton, ayúdame a bajarle No sé si voy a poder Alton Lo harás Déjeme salir y le ayudaré yo a Michael Anderson Sí, ya ¡Es horrible! ¡Robbie! 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 Lo oí, lo oí ¡Se, se! ¡Se ha abierto la cabeza! ¡La ha partido en dos! ¡Y ha escrito una cosa en la puerta del camión! ¡No puedes tranquilizarte, Fer! ¡Haz el favor de calmarte! ¿Por qué iba a abrirse la cabeza, Robbie? ¿Iba a casarse esta primavera? Hemos llegado a nuestra hora A pesar de la tormenta Mike ¿Quién es ese? Peter Godshow Reconozco sus botas Mike, te mando a Michael Mane al ayuntamiento Te necesito Úrsula, repítelo Repite, por favor, más despacio La antena se ha caído y casi no te recibo ¿Qué es lo que pasa? Cambio Chloe Bien, Hatch Ve al camión y llama por la radio de servicio Vuelve aquí en cuanto sepas qué es lo que pasa Bien ¿Aquí no va a pasar nada? Está encerrado, ¿verdad? Mike ¿Tienes la menor idea de lo que ocurre? Dadme lo que quiero y me iré de aquí ¿Qué es lo que está pasando? Que me cuelguen, si lo sé Mike, ¿estás ahí? ¿No te recibe? El viento ha hecho volar todas las antenas Úrsula, aquí Hatch ¿Me recibes? Cambio Estoy aquí, te recibo ¿Puedes oírme, Alton Hatcher? No demasiado bien Pero desde luego mejor que antes ¿Qué es lo que pasa? Fer Andrews dice que Lloyd Wisman se ha matado en el cuartel de bomberos Aquí nadie había oído hablar de un suicidio parecido Fer dice que Lloyd se ha abierto la cabeza con un hacha Robbie Bills y Henry Bright han ido para allá a investigar según Robbie Dios santo, y les habéis dejado ir Cambio No ha habido forma de parar a Robbie Se puede decir que se ha llevado a mi marido a rastras Y es posible que haya alguien allí ¿Dónde está Mike? Quiero hablar con Mike Estoy hablando desde el camión Mike está dentro con el hombre que... Con el prisionero Tienes que decirle que venga enseguida Ya, pero aquí la situación es complicada y aunque se lo diga, no creo que... Mike, ¿está bien? Hatch, por favor, contéstame Está bien, Molly, está perfectamente Oye, tengo que cortar Le daré el mensaje Aquí, servicios de la isla Corto Lo que voy a hacer Le daré el mensaje No sé si está bien lo que hacemos. ¿Crees que podemos esperar a Anderson con una noche como esta? Alguien tiene que hacerlo y nosotros éramos los que estábamos allí. ¡Ánimo, chico! Dame lo que quiero y me iré de aquí. Dame lo que quiero y me iré de aquí. Dame lo que quiero y me iré de aquí. Dame lo que quiero y me iré de aquí. No te acerques a él. Úrsula dice que Lloyd Wisman está muerto en el cuartel de bomberos. ¿Muerto? ¿Qué pasa con Fer? Fer fue quien lo encontró. Dice que fue un suicidio. Creo que Úrsula piensa que pudo ser un asesinato. Mike, Robbie Bills ha ido allí con Henry Bright a investigar según parece. ¿Tú crees que se puede circular? De momento sí. Puede que hasta medianoche. Después... Bien. Ve con Kirk al cuartel de bomberos a buscar a Robbie y a Henry. Mantén los ojos abiertos y ten mucho cuidado. Cierra bien aquello y venid los cuatro. Nosotros vigilaremos al pájaro hasta que volváis. ¿Vale, Jack? No sé si es una buena idea. Puede que no, pero es la única que tengo. Lo siento, pero esto es lo que hay. Vamos. No lo entiendo. ¿Qué? ¿No has dicho que no hay que acercarse? Si viene hacia mí, le disparas. La pistola está en la mesa. La pistola está en la mesa. Ahí está. La pistola está en la mesa. Sí, Henry, tú también. No, nuestras mujeres y nuestros hijos nos esperan en el ayuntamiento. Si Mike Anderson quiere que hagamos guardia luego, la haremos. Lloyd Wisman está muerto. Y hay algo escrito en la puerta del coche de bomberos. Si es la nota de un suicida, es la más extraña que se pueda ver. Vámonos de aquí. Este no es sitio para discutir. Perfecto. Podemos seguir discutiendo en el ayuntamiento sin tener que desgañitarnos. Peter Godzow ha muerto. ¿Peter Godzow? Sí, se ha colgado. Y ha dejado también una nota muy extraña. Mike me ha pedido que os lleve allí, Robbie Bills. Y eso es lo que voy a hacer. Así que sígueme hasta la tienda y no me voy a tragar más excusas. ¿Peter Godzow? Dios mío, ¿pero por qué? No lo sé. Úrsula tampoco sabe mucho más. No hemos podido comunicarnos bien. Si no quieres ayudarnos, no puedo obligarte. Pero te aseguro que cuando todo esto acabe, todo el mundo sabrá que negaste tu ayuda. Yo voy, Hatch. Gracias, Henry. Está bien. Si hay que ir, vamos de una vez. ¿Habéis cerrado bien? Claro que sí. ¿Es que crees que soy estúpido? ¡Hatch! ¿Eh? ¿Puedes llamar al ayuntamiento para decirles a Carla y a Sandy que estamos bien? Lo intentaré. Úrsula. ¿Estás ahí? ¿Aquí, Hatch? ¿Me recibes? Atrás todo el mundo. Por favor, dejad respirar a Úrsula. Si hay algo nuevo, lo sabréis enseguida. Vamos, atrás, por favor, atrás. Si no tenéis algo mejor que hacer, bajad a ver qué... Te oigo mal, pero te recibo, Hatch. Dilo que sea, despacio y alto. Cambio. Rob y Henry están bien. Supongo que os gustará saberlo, cambio. ¿Es cierto que Lloyd Wisman está muerto, Hatch? Ah, Úrsula, aún no podemos decir nada. Diles a Sandy y a Carla que sus maridos tardarán un poco. Mike quiere que primero vayan a verle a la tienda, cambio. ¿Por qué a la tienda? ¿Sigue ese hombre encerrado? Tened cuidado, cambio. Úrsula, no te oigo bien. Volveré a llamarte dentro de un rato. Aquí, servicios de la isla, corto. No sabía qué decirle. Que Mike se encargue de eso, es su trabajo. Me pagan por ello. Sí. ¿Dónde está su bastón? Sé que tenía un bastón. ¿Dónde está? ¿Cómo llegó a la isla de Little Toll? Dadme lo que quiero y me iré de aquí. Yo lo vi en casa de Marta Clarendon. ¿Lo escribió usted? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Andrés Linos. Supongo que es francés. Hay mucha gente de ascendencia francesa en la isla. ¿Qué le ha pasado a Peter Godshow? ¿Ha tenido usted algo que ver? ¿Cómo sabía que vendía marihuana desde su almacén, suponiendo que lo hiciera? Sé muchas cosas, Aguacel. Sé, por ejemplo, que cuando estaba en la universidad de Maine e iba a perder la beca por culpa de un suspenso en primero de química, hizo trampa en el examen semestral. Ni siquiera su esposa sabe eso, ¿verdad? No sé de dónde saca la información, pero en eso se equivoca. Estoy seguro de que con los años se ha convencido de que no lo hizo, pero los dos sabemos que fue así. Debería contársela a Ralfi algún día. Sería un bonito cuento que seguro que le gustaría. ¿Cómo papá acabó la carrera? Tú nunca copiaste ningún examen en la universidad, ¿verdad, Jack? No fuiste a la universidad. Y a nadie le importó que suspendieras en el instituto. Pero sí pueden meterte en la cárcel por agresión, si te cogen. El pasado año tuviste suerte, ¿no? Junto con Lucien Fournier y Alex Heiber. Tuvisteis suerte. Cierra el pico. Aquel chico simplemente os cayó mal, ¿verdad? El caso es que ceceaba, tenía el pelo rubio y ondulado, como una chica, por no mencionar cómo andaba. Tres contra uno y con tacos de billar. Ah, algo nada deportivo. Me estoy cansando de oír. El chico perdió un ojo, ¿qué te parece? Podrías ir a comprobarlo, vive en Lewiston. Lleva un parche de tela estampada que le ha hecho su hermana. Por las noches se queda despierto oyendo los coches en Lisbon Street. Y la música que sale de los clubs y rezando a Semendrio para que le devuelva la vista del ojo izquierdo. Pero es que, aquella forma tan amanerada de andar y aquel ceseo. Y el caso es que os gustaba como el pelo le enmarcaba la cara. Aunque jamás lo reconocisteis entre vosotros, os excitaba ver... ¡Cállese, ya es suficiente! Te hubiera gustado pasarle la mano por la preciosa melena, confíes a vosotros. ¡Ya basta, que le juro que le haré que ya! ¡Ya, tranquilo! ¡Tranquilo! Otra buena historia para una noche de tormenta. Te imagino en la cama con un brazo alrededor de tu hijo diciéndole... Buster Papi te va a contar cómo le sacó un ojo a aquel marica malo con un taco de billar. ¡Ya basta! Dios mío, ¿estás bien? Mike, lo siento, yo no quería. Te encuentras bien. Te he dicho que te mantuvieras a distancia de Ellen. ¿Qué pensabas, Jack? ¿Es grave? Solo me ha rozado la piel. Por suerte. Un palmo más a la izquierda, yo estaría muerto y él feliz. Tenga. Mike. Mike. Mike, no. Mike. Mike. ¡No, no, no! No hagas preguntas estúpidas y entra. Mike, de verdad lo siento. Ahí está, Jax. Mike, sobre lo que ha dicho, olvídalo. Bueno, ya estamos todos. Vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Robin, ojalá lo supiera. No, 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 no. No vamos a salir volando, ¿verdad? Como la casita de paja y la casita de madera. No, cielo, la tormenta puede soplar y soplar toda la noche. Nosotros aquí en el sótano estaremos seguros. ¿Nosotros dos y papá? Sí. Los tres estaremos a salir. Él no dejará que el hombre malo se escape y nos haga daño, ¿verdad? ¿No? Te lo prometo. ¡A mí me acuesta mi padre! ¡Quiero que me acueste! ¡Dorme, cariño! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Vamos, tienes que acostumbrarte! ¡Donny! ¡Donny, ven aquí, cariño! Está un poco nervioso. ¡A mí me acuesta mi padre, no tú! ¡Donny! ¡Lo hace él, no tú! Quiero que subas las escaleras y que esperes allí a tu padre. ¡Vamos! Lo siento, Molly. Creí que ya tendría sueño, pero... Está acostumbrado a que le apueste su padre todas las noches. Deja que se quede levantado. Buster también está correteando por arriba. Jugarán al escondite un rato. Se agotarán y se quedarán dormidos en cualquier rincón. ¿Mientras no despierten a los demás? No. Estos ya están soñando. A veces Donny me preocupa. Le adoro, pero... La verdad es que me preocupa. Sandy, todos pasan estas fases. Donny puede... Tener momentos en los que se ponga pesado, pero ya se le pasará. Voy a dejar a Robbie en primavera. Me llevaré a Donny y volveré con mis padres a Diraila. Pensé que no llegaría a decidirme, pero... Ya está claro. Sandy. ¿Vas a ayudar a Billy? Sí, mamá. Mira a ver si hay copos de avena en los estantes del fondo. Y dile a Billy que no olvide los jugos. No creo que nada que tenga que ver con los jugos se le pueda olvidar. ¿Verdad que no, cariño? Billy. ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro. ¿Por qué no? Billy, yo... Es verdad lo que dijo. Yo quiero hablar de eso. Cuando fuiste a Derry, fue para abortar. Ya está todo dicho, ¿no crees? Todo. No hay que decir nada más. ¿No quieres saber el por qué? La verdad es que no. Era nuestro bebé o yo lo creía. Es todo lo que necesito saber. Tú ya has preguntado. Ahora soy yo quien pregunta. ¿Qué pasa con Jenna Freeman? ¿Qué pasa con Jenna Freeman? ¿Por qué me haces esa pregunta si ya sabes la respuesta, Kat? Puede que para que dejes de poner esa cara de bueno. Sí, la sé. Es la mayor golfa de toda la costa y tú persiguiéndola como si estuviera ardiendo y quisieras apagarla. No fue eso, ni mucho menos. ¿Entonces qué fue? Billy, cuéntamelo. No lo entiendo siempre que me lo has pedido. Nunca te he dicho que no. Ni una sola vez te he dicho que no. Y sin embargo, contesta, Billy, cuántas veces al día lo necesitas. ¿Y qué pasa con el bebé? He tenido que enterarme por un desconocido y delante de medio pueblo. Sabía con quién estabas liado, Billy. Es que no lo entiendes. ¿Cómo iba a pensar que harías lo que tenías que hacer? ¿Cómo iba a tener la menor confianza en ti? ¿Sabes lo que es descubrir que estás embarazada y a la semana? ¿Enterarte de que tu novio se pasa las tardes con la zorra de todos los hombres del pueblo? Oye, ese bebé también era mío. Y tú decidiste ir a ver y matarlo sin pensar que también era mío. Sí, claro. Ahora que no existe, dices que era tuyo. ¿Me recibe, Machais? Cambio. Mike. ¿Qué quieres decir con eso? ¡Que no soy estúpida! Si te... Si te lo hubiera dicho cuando todavía ibas detrás de Jenas, sé lo que habrías pensado. La muy bruja se ha quedado preñada para tenerme bien agarrado. Con eso quieres decir que también has pensado por mí, ¿eh? Está claro que yo he pensado y que tú no lo has hecho. ¿Y qué hay del bebé? El que has asesinado. ¿Se te ha ocurrido que también había que pensar en él, Kat? ¿Por qué no me haces un favor y te largas de aquí? Vete, anda. Ya me estoy hartando de oírte. ¿Qué está haciendo? ¿Quieres que te diga una cosa? No eres fiel y eso es malo. Pero también eres cobarde y eso es peor. Eres demasiado gallina para hacerte... Bruja de primera. Venía pensando que tal vez podríamos salvar lo nuestro. Yo lo quería. Pero no hay nada que salvar. Solo eres un estúpido niño después de todo. Le importa decirme qué está haciendo. Le importa decirme qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ese hombre Nunca va a ser juzgado Y tú lo sabes Tal vez deberíais deshaceros de él Al ser que tenga un accidente Será mejor que vuelvas adentro O te vas a congelar Vuelve pronto Lo haré ¡Hatch! ¡Robbie tiene una pistola! ¡Robbie! ¡Creo que va a matarle! ¡Apártate de él! ¡Deja eso! Robbie, ¿por qué? ¿Por qué no viniste a verme? ¡Robbie, no! ¿Por qué me dejaste morir rodeada de extraños? ¡No os quedéis quietos! ¡Ayudadme! Robbie, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me dejaste morir sola? ¡Robbie! Te esperé, Robbie Y aún sigo esperándote Aquí, en el infierno Te estoy esperando Si no cierras la boca Te mataré ¿Con eso? ¿Robbie? Te estaré esperando en el infierno, Robbie Y cuando llegues Te voy a comer los ojos Una vez y otra vez Porque el infierno Es repetición Quien nació del pecado Está invitado ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? No lo sé. ¿Qué vas a hacer? ¡Ten cuidado! ¡Aparta! ¡No! ¡Haj! ¿Qué demonios es eso? ¡Haj! ¿Haj? ¿Qué estás haciendo, Haj? ¡No! ¡No, Haj! ¡No, Haj! ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Dónde está Haj? ¡Haj! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Haj? ¡Haj! Tenemos que darle lo que quiere. Si se lo damos, se irá de aquí. Nos dejará en paz. Pero si no... Si no... ¿A dónde ha ido? Ahí afuera. A la tormenta. No. 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 ¡Gracias! A ver quién será el siguiente Hermanos Es duro obrar con rectitud Pero es demasiado fácil hacer caso A los que se llaman amigos Y nos dicen que el pecado está bien Que el abandono está bien Que Dios no os está viendo Y que podéis hacer lo que os venga en gana Sin tener que dar cuenta de nada ¡Gritad! ¡Aleluya! Hermanos Esta noche quiero hablaros especialmente Del pecado secreto Y esta noche quiero recordaros Que gritáis ¡Aleluya! El pecado deja un sabor dulce en los labios Pero agrio en la lengua Y envenena el vientre de los gustos Dios os bendiga ¿Podéis decir amén? Pero el pecado secreto ¡Ay! Del egoísta que dice No necesito compartir Puedo guardármelo todo en mi interior Y nadie lo sabrá jamás Pensando bien hermanos Es fácil decir ¡Oh! Puedo guardar mi pequeño secreto A nadie le importa Y a mí no me pasará nada Y luego ignorar el cáncer de la corrupción Que empieza a crecer a su alrededor Esa enfermedad del alma Que empieza a crecer a su alrededor No dudéis que vuestro pecado Os encontrará Y entonces vuestro secreto será público Todos los secretos saldrán a la luz ¿Podéis gritar ¡Aleluya? Oh hermanos ¿Podéis decir amén? Porque os pido que contempléis el dolor del pecado Y el precio del vicio Os pido que contempléis el justo fin De aquellos que cerraron la puerta al viajero errante Déjala La que ha sido llamada Tormenta del Siglo Ya es historia en Nueva Inglaterra En todas partes empieza la reconstrucción Menos aquí En la isla de Little Toll Una pequeña mancha de tierra en la costa de Maine Con 400 habitantes según el último censo Aproximadamente la mitad de la población Buscó refugio en tierra firme Cuando fue evidente que se iba a desatar la tormenta Y que iba a ser espantosa Pero casi todos los demás 200 hombres, mujeres y niños Han desaparecido Las excepciones son aún más terribles e inquietantes Los guardacostas hasta el momento Han recuperado 4 cadáveres Dos de las víctimas parece que se suicidaron Según la policía Pero casi con seguridad Las otras dos fueron asesinadas a golpes Probablemente con el mismo objeto contundente La policía desconcertada Se hace la misma pregunta una vez y otra vez ¿Dónde están los demás residentes de la isla de Little Toll? ¿Dónde está Michael Anderson Dueño de la tienda de la isla Y al guacil de Little Toll? ¿Dónde está el joven David Hoppewell Que estaba en su casa recuperándose de una mononucleosis Cuando se desató la tormenta? ¿Dónde está Robert Beals El alcalde del pueblo? Nadie lo sabe Solo ha habido hasta ahora un caso similar En la historia de los Estados Unidos Este era el aspecto que tenía la aldea de Renaud, Virginia En 1587 Antes de que todos sus habitantes desaparecieran Hombres, mujeres y niños Solo se descubrió una posible pista Una palabra tallada en un árbol La palabra era Croton ¿El nombre de algún lugar? ¿Algo mal escrito? ¿Una palabra perteneciente a un lenguaje olvidado hace siglos? ¿Es algo que nadie sabe? La policía sigue asegurando a los medios Que se desvelará el misterio Pero ni siquiera ellos pueden negar un hecho patente Cada vez hay menos esperanzas De encontrar a los desaparecidos de Littletoll Según todos los indicios La mayoría de los desaparecidos Pasaron la primera y la peor noche de la tormenta aquí En el sótano del ayuntamiento de la isla de Littletoll Después de eso No sabemos nada ¿Qué ocurrió realmente en Renaud en 1587? ¿Y qué ha pasado aquí en la isla de Littletoll en nuestros días? Puede que nunca lo sepamos Pero yo sé una cosa David, eres demasiado canijo para jugar al baloncesto No dudéis que vuestro pecado os encontrará Y entonces vuestro secreto será público Todos los secretos saldrán a la luz Podéis gritar ¡Aleluya! O hermanos, podéis decir ¡Amén! Porque os pido que contempléis el dolor del pecado y el precio del vicio Os pido que contempléis el justo fin de aquellos que cerraron la puerta al viajero errante Que llegó pidiendoos tan poco Porque el salario de la lujuria es la ceniza Y el precio del pecado es la muerte ¡Aleluya! Porque si se rechaza al que suplica ¡Amén! Si se niega alivio al que busca No deben ser castigados los despiadados Seréis castigados por desagradicidos Lo siento Los dos lo sentimos, ¿verdad, Baster? Sentimos no haberse lo dado, señor Linos Sentimos no haberle dado lo que quería Ahora vais a tener que pagar No Lo sentimos, señor Linos ¡No, papá! No, moneda ¡No! Debimos darle lo que quería ¡Mapá! ¡No! ¿Mike? Oh, Dios He tenido una pesadilla espantosa Había un periodista en la calle principal Decía que todos habíamos desaparecido Como en una aldea de Virginia hace mucho tiempo ¡Sí! Y nadie sabía qué había sido de ellos Y en el sueño nadie sabía qué había sido de nosotros Todos tienen la misma pesadilla No lo entendéis Todos están soñando lo mismo que nosotros ¿Cómo pueden desaparecer doscientas personas? Sobre todo en una isla diminuta Aislada por una tormenta Tirándose al océano ¿Qué? Tirándose al mar Un suicidio colectivo Si no le damos lo que quiere ¿Pero cómo va? No lo sé Pero creo que puede ¿Qué es lo que quiere, Mike? ¿Qué puede querer de nosotros? Supongo que nos lo dirá en algún momento No, no, no No, no No, no ¡Gracias! 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 ¡Ven, hijo! ¡Ven! ¡Se han sepado! ¡Hay mucha nieve! ¡Con cuidado! ¡Hay que refugiarse! ¡Tu madre vendrá ahora! ¡Vamos a verlo! ¡Mamá, corre! ¡Mami, no podemos salir a verlo! Sí, anda, vamos con todo, Ralfi. ¿Dónde tienes el abrigo? La marea ha subido. ¿Tendrá fuerza para llevarse el faro? No lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que... ¡Major! Mike, ¿tú crees que lo arrasará? Yo creo que sí ¡No se puede ver casi nada! La maldita tormenta ¡Aún hay luz! ¡Se puede ver! ¡Todavía está ahí! Lo está azotando Dios mío, se lo va a llevar ¡Qué horror! ¡Mira Buster, el faro se va a caer! ¡Se está cayendo! ¿Dónde está el faro, papá? ¿Se ha caído? Ya lo has visto, hijo, el faro se ha caído ¿Lo has visto, Angie? ¡Eh, Angie! ¡Ángela! ¿Lo has visto? ¡Angie! ¡Angie! ¿Señora Kingsbury? ¿David? ¡Angie! Pero si estaba aquí ¡Angie! ¡Eh, mamá! No pasa nada, seguro que ha vuelto al ayuntamiento ¡Señora Kingsbury! ¡Angie! ¡Todos adentro! ¡Rápido, todos adentro! ¡Ay, qué ocurre! ¡Todos adentro, ahora mismo! ¡Rápido! ¡Manteneos juntos! ¡Voy de amor a los más impas, por adentro! ¡Coge a tu hijo y a tu mujer y volved adentro! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Volved adentro! ¡Señora Kingsbury! ¡George! ¡George Kirby! ¿Dónde estás? ¡Todos adentro! ¡Michael, Michael! ¡Has visto a Angela! ¡Jack, métete con tu hijo en el ayuntamiento! ¡Hazme casa ya! ¡Vengo que buscar a Angela! ¡Mil! ¡Mil Demons! ¡Todos adentro! ¡Volved adentro! ¡Anticarmen! ¡Anticarmen! ¡Papá, nos hemos dejado mamá fuera! Tranquilo, hijo. Mamá está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No separeis, Hatch. Bien. Que nadie se quede solo. Tened cuidado, chicos. Vamos a tenerlo. Vamos. Solo será un momento. Métete dentro. Puedo ir solo. Tú has dicho que nadie vaya solo. Bien, vamos. Soy una tetera, soy guapa y de choncha. Tengo a esa panza y soy muy redonda. Cuando esté hirviendo irás mi sirvido. Inclínate, cógeme y el te estará servido. Bien, muy bien. Vamos otra vez. Soy una tetera, soy guapa y de choncha. Tengo a esa panza y soy muy redonda. Cuando esté hirviendo irás mi sirvido. Él simplemente la odia. Inclínate, cógeme y el te estará servido. ¿Cómo está, Jack Carver? Se ha tranquilizado un poco. Las mujeres se llevaron al niño antes de que se desmoronara y fue una suerte. Habría que formar una partida para salir en busca de Angela y los otros. Si Alton Hatcher no quiere, mándala tú. ¿Y si esa partida no vuelve, qué hacemos? Dime, ¿mandar otra? No podemos quedarnos aquí. Quedarnos aquí es precisamente lo que haremos. Quedarnos aquí hasta que pase la tormenta. Perdona, Fer. Necesito un café. Yo solo digo que debemos hacer algo. ¡Robbie! ¿Qué le pasa a Katrina Wither? Nada, cariño. Solo es que está cansada. Ahora vamos a recoger un poco. El señor Anderson nos va a traer más cosas para jugar. Yo no voy a recoger. Mi padre me va a dar galletas. ¡Donny! ¡Donny Bills! ¡Vuelve aquí ahora mismo! Tranquila, cálmate. Alfie. Aquí, chico del beso de hada. Eso es. No tengas miedo. ¿Ya está? Sí, ya es suficiente. ¿Ya está? Sí, ya es suficiente. ¿Qué haces? Jesús y sus discípulos. Evangelio según San Marcos. Dios mío. Dios mío. ¿Qué significa? Encontraron un hombre de espíritu inmundo. Según el evangelio, un hombre que tenía demonios dentro. El hombre vivía entre tumbas y nadie podía dominarle, ni siquiera con cadenas. Jesús hizo entrar a los demonios en una piara de cerdos que se lanzó al océano ahogándose. Pero antes de expulsarlos, Jesús les preguntó su nombre. Y lo que tenía en el interior, dijo, nuestro nombre es Legión. Pues somos muchos. ¡Gracias! Muy bien. Vamos al fin. ¡Gracias! ¡Gracias! El generador se ha parado. ¿Cuándo crees que ha sido? No lo sé. Supongo que esta mañana debido a la temperatura, la nieve habrá acabado bloqueando el escape. Sonny, Henry, ocupados de la carne. Coged las piezas grandes de ternera, los pavos y los pollos. Lo mejor está en el congelador. ¿Crees que aún estará bien? ¿Brobeas? A trabajar todos. Anochecerá pronto. Nos llevaremos todas las latas. Luego volveremos a por el pan, las patatas, las verduras y la leche. Los niños necesitan leche. Mike, ¿no vas a decirles en qué se convierte el nombre de ese tipo cuando cambias las letras? ¿De qué serviría? No lo sé. Dios, Mike, me dio un escalofrío. A mí también, pero tendremos que guardárnoslo para nosotros. Nos espera otra noche muy dura. Pero... ¡Venga, coged las latas, daos prisa! ¡Anjie Carles! ¡Pilitimos! ¡Pilitimos! ¡Anjie Carles! ¡Anjie Carles! ¡Anjie Carles! ¡Verd! ¡Verd! ¿Qué? ¿Ves algo? No, ya te lo diré. Sigue tocando la bocina. Grita tú y déjame a mí aquí. Tú ves mejor. ¡Señora Kingsbury! ¡George! ¡George Kingsbury! Ya estoy bien. Su bebé con tu marido y con tu hijo. ¿Pero los niños? ¿Quién quiere jugar a las prendas? ¡Yo! ¡Yo! ¿Dónde está mi madre? Iré a ver si está arriba tu mamá o tu papá. Sí, por favor, señora Bills. ¿Dónde está Rolfi? No sé. Estaba aquí. Seguro que ha subido con Donnie a ver si le daban más galletas. Ahora te los mando. Bien. No sé qué voy a hacer. Tengo que encontrarla, Molly. Ya sabes cómo está todo fuera, Jack. Sé que está ahí. Dando vueltas, muriéndose de frío a 50 metros de aquí. Ya, pero si sales, también te perderás. O irán los pitidos igual que los barcos con la niebla, ya lo sabes. Iré a relevar a Fer. Hatch ha dicho que... Falton Hatcher, no puede decirme qué tengo que hacer. Mi mujer está en la calle. Pero no te alejes de ellos. No te alejes buscándola, Jack. ¿Dónde está Rolfi? No lo sé. ¿No subió contigo? No, está abajo, recogiendo con los niños. ¿Por qué lo preguntas? ¿Rolfi no está abajo con los otros niños? Yo no le he visto. Kat se ha puesto... ¿Qué te pasa? Tenías que cuidar de ellos. No creí que... ¡Tú estabas ocupándote de ellos! ¡No le hables así! ¡Vamos a volver! Sorry, tú y Henry coged todo el pan que podáis. Todo lo que haya en los estantes. Bien. Kirk, hay que coger por lo menos 50 kilos de patatas. Yo cogeré la leche. ¡Rápido! Quiero volver al ayuntamiento lo antes posible. ¿Quién es? Dios, Mike. Es Jane Kingsbury. Dadme lo que quiero y me iré de aquí. ¡Ralphi! ¡Ralphi! ¿Y ahora qué? Molly. Ya he dicho que no estaba con Donnie. Pita, ¿dónde estaba Ralfi la última vez que la viste? ¡Ralphi! Mamá, estoy aquí. Hola, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Me ha estado un susto de muerte. El hombre estaba ahí dentro. ¿El hombre? El que papá llevaba detenido, pero yo no creo que sea malo mamá. Está bien, está bien, cariño. Toma, cógelo. Jonas. Molly. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Qué ocurre? ¿Pero qué es lo que quiere? ¡Ralphi! ¿Ralphi, a dónde se ha ido el hombre? Me parece que desapareció cuando me di la vuelta. No puede ser, porque no hay otra puerta, atontado. Cállate, Tony Bills. ¿Qué es esto, Ralfi? Es un regalo, me ha hecho un regalo. Por eso creo que no es un malo como los de la tele, porque los malos no hacen regalos a los niños. Dejas que mamá lo vea, cariño. No. Molly, no. No pasa nada, mamá. No tengas miedo. ¿Tú sabes lo que es, Ralfi? ¿Lo has visto? Sí, he estado jugando un rato con el señor Linus. Dice que son especiales y que tengo que compartirlas, porque no son solo para mí, son para todos los de la isla. Yo que usted no lo abriría, señora Anderson, después de los sueños que tuvimos anoche y dada la posible naturaleza de ese hombre. No, ya sé que usted no lo haría, reverendo. Pero ese hombre le ha puesto las sucias manos encima a mi hijo dos veces. No, ya sé que usted no lo haría, reverendo. No, ya sé que usted no lo haría, reverendo. Ninguno de los otros. ¿Dónde crees que estarán? ¿George? ¿Angie? ¿Bill Timmons? ¿Y cómo la trajo hasta aquí? ¿Dónde está el maniquí? ¿Alguien ha visto el maniquí en la tienda? ¿Cómo la trajo con este tiempo? Déjalo estar, Sonny. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Tú siempre haces las lecturas con el reverendo Reagan. Siempre tienes a mano una cita de la Biblia. Tienes que tener alguna idea de por qué está pasando esto. ¿Puede recordar la historia de Job en la Biblia? No. Hay una parte que nunca llegó a escribirse. Al acabar la contienda por el alma de Job, cuando Dios ganó, Job cayó de rodillas y dijo, Señor, ¿por qué me has hecho esto? Yo toda mi vida te he adorado, pero tú has matado mi ganado. Has agostado mis campos, has matado a mi esposa e hijos. ¿Me has hecho sufrir horribles enfermedades y todo por una apuesta con el diablo? Bueno, entendido. Pero lo que quiero saber, Señor, es por qué entre todos tus humildes siervos, ¿por qué yo? Y Job se quedó esperando. Y cuando creía que no iba a recibir respuesta, se desató una tormenta en el cielo. Y entre los truenos resonó una voz que dijo, Job, creo que simplemente es porque hay algo en ti que me pone nervioso. ¿Te sirve de algo? A mí tampoco. ¡Angie! ¡Estoy aquí! ¡Angie! ¡Ya, déjalo! ¡Te vas a congelar! No, sé que está cerca. Sigue tocando la ventana. Bueno, Jack, tranquilízate. Mi mujer está ahí. Y sé que está viva. Puedo sentirlo. Sigue tocando la bocina. ¡Hatch! Jack, mirad. ¡Angie! Me tenías preocupado. Pastor no hace más que llamarte. Dios mío, Angie. ¿Qué te ha hecho ese hombre? ¿A dónde te ha llevado? Tenemos que darle lo que quiere. ¿Qué? ¿Qué has dicho, cariño? No te he oído bien. ¿Alinos? Alinos, sí. Tenemos que darle lo que quiere. Me ha dejado volver para que os lo diga. Tenemos que darle lo que quiere. ¿No lo entendéis? Tenemos que darle lo que quiere. ¡Angela! Dios santo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Te lo ha dicho? Dice que nos lo dirá esta noche. Que vamos a tener un pleno en el ayuntamiento. Y que entonces nos lo dirá. Dice que si alguien se niega a hacerlo. Que si no queremos hacerlo, que le conviene al pueblo. Que debemos recordar el sueño que tuvimos anoche. Que debemos recordar lo que pasó en Renouk. Que debemos recordar, Crowe. Sea lo que sea. Ya, llévame dentro. Estoy helada. Y quiero ver a Buster. Sí, cariño. Hatch. ¿Alguna señal de Bill Timmons o George Kirby? No. Y tampoco de la señora Kingsbury. Jane Kingsbury está muerta. ¿Alguna señal de Bill Timmons o George Kirby? Y entonces el perrito dijo. Ya sé dónde está mi pelota. Ese niño malo se la ha guardado en el bolsillo y se la ha llevado. Pero yo la encontraré porque mi olfato es... Soy una tetera muy guapa y rechoncha. No, ahora no estamos cantando. Estamos leyendo un cuento. Soy muy redonda. Cuando esté hirviendo. ¿Qué está pasando, Kat? Si no irás mi silbido, inclínate. No lo sé. Cógeme y te estarás feliz. Supongo que quieren cantar. Soy una tetera. Bien, amigos. Sentaos todos. Quiero deciros algo. Mike. A los niños no sé qué les pasa. ¿Qué? ¿Qué? Ahora sé lo fácil que resulta. Lo fácil que es que te arranquen de este mundo. Ojalá no lo supiera. Pero lo sé. Tómate esto. Estaba con todos, mirando el faro. Y de pronto él... Ya pasó, Angie. Me he quemado los dedos. Están rojos, pero siguen helados. Angie, ¿prefieres que hablemos a solas? Podemos ir a la otra habitación. No, esto es para todos. Todos tienen que oírlo. ¿Qué te ha pasado, Angie Carver? Estábamos viendo cómo caía el faro y... Y de pronto alguien tiró de mí hacia atrás. Primero pensé que era una broma. Pero me di la vuelta y lo que me cogía... No era un hombre. Iba vestido como un hombre y tenía cara de hombre, pero... Donde debían estar los ojos solo había oscuridad. Y cuando sonrió y le di... Los dientes... Perdí el sentido. Por primera vez en mi vida... Me desmayé. Cuando desperté... Estaba volando. Sé que parece una locura, pero es verdad. Y delante de nosotros, como si nos guiara o tirara de nosotros, había un bastón. Un bastón negro con una cabeza de lobo en el puño. Y por muy rápido que voláramos, siempre iba delante de nosotros. Y lo que vimos fue en la isla. Ya no había tormenta. Y el sol había salido. Pero había policías en motos de nieve por todas partes. Policías de tierra firme. Policías estatales. Y hasta forestales. Y gente de la televisión. De las cadenas locales y de las nacionales. Y todos... Todos nos estaban buscando. Pero habíamos desaparecido. Y nadie nos iba a poder encontrar. Como en el sueño que tuvimos. Sí. Sí, igual que en el sueño. Pero no era un sueño. Podía sentir las nubes. No eran frías. Como yo creía que serían las nubes de nieve. Eran húmedas. Como cuando se boja el algodón. Y George comprendió lo que pensaba hacer. Y gritó. Pero la cosa que no sujetaba abrió la mano derecha. A mí me coquía con la izquierda. ¿Qué pasó después, Angie? Que me dijo que iba a traerme de vuelta. A través del tiempo y a través de la tormenta. Dijo que iba a dejarme vivir. Para que volviera y os lo dijera. Os dijera a todos. Que tenemos que darle lo que quiere cuando venga esta noche. Si nosotros tenemos algo que quiere Selinós. ¿Por qué no lo coge? Creo que no puede. Creo que tenemos que dárselo nosotros. Cuando quise darme cuenta estaba dando tumbos por la nieve. En medio de la tormenta. Estaba casi inconsciente y con los ojos cerrados. Al oír una bocina pensé. Después de todo el faro debe seguir en pie porque oigo la sirena. Intenté ir hacia lo que sonaba. Entonces fue cuando vi a alguien salir de la nieve. Y creí que era él que iba a volver a llevarme por los aires. Y que esta vez lo que iba a hacer era soltarme. Pero eras, eras tú, Jack. Eres tú. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Quizá porque sabe que podemos guardar un secreto. ¿Qué? He traído unos juegos y... ¿Qué? ¿Qué ocurre ahora? ¿Buster? Heidi, Pipa, Ralph, ¿estás bien? Pipa, 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 ¿qué te pasa, cariño? Pipa, Pipa, ¿qué te pasa, cielo? Cariño. Pipa, ¿qué te ocurre, cariño? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que les pasa? No lo sé, pero tienen los ojos como vacíos. Pipa, despierta. ¡Despierta! Vamos, cariño, despierta. ¡Despertaos todos! ¡Eh, mirad! Es una cabeza de perrito, una cabeza de perrito reluciente. ¡Qué bonita! ¡Un perrito! Sí, es una cabeza muy bonita. ¿Qué están mirando? ¡Ve a buscar a Mike! ¡Corre, corre! ¡Trae a Mike! ¡Qué reluciente es! ¿Por qué no se acuesta y descansa un rato? Sí, tienen que descansar. ¡Mike! Mike, a los niños les pasa algo raro. ¡Master! ¡Le ha pasado algo a Pastor! ¡Angie! ¡Angie, no te angusties! ¡Angie! 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 ¡Buster! ¡Buster! ¡Buster, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que les ocurre? ¡Donny, no! ¡Aparca! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Pipa, quieta, estate quieta. ¡No! ¡No, Ralfi! ¡No, Ralfi! ¡No, Ralfi! ¡No, Ralfi! ¡No, Ralfi! ¡No, Ralfi! ¡Suéltame! ¡Quiero tocar al perrito! ¡Quiero tocar al perrito! ¡Pipa, no! ¡No! ¿Qué ocurre? ¡Suéltame! ¡Puta! ¡Pipa! ¡Están muertos! ¡Los ha matado! ¿Dónde está Ralfi? ¡Dios santo! ¡Sali, no! ¡Sali! ¡Cógelo! ¡Traelo aquí! ¡Cógelo! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ven aquí, hijo! ¡Gracias a Dios! ¡Lo estáis pisando! ¡Cuidado! ¡Lo vais a matar! ¿Está dormido? No lo sé. Vamos, mi amor. Ven con mamá. Necesito un médico. Buena suerte, Robbie Beals. Tendrás que cruzar el estrecho e ir a Machais. Y esto es como un huracán. ¿Dónde está Fer? ¡Él estudió primeros auxilios! ¡Ferandrius! ¿Dónde te has metido? ¡Estoy aquí! ¡Me duele el brazo! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Tienes que ver a mi hijo! ¡Quitaos del medio! ¡Dejadle pasar! ¡Cállate! ¡Deja ya de dar voces! ¿Quién eres tú para decirme que me calle, gordos, cheloso? ¡Ya basta! ¡Queréis callaros los dos! ¡He dicho que ya basta! Robby, no creo que Donnie corra peligro inmediato. Ni Pipa, ni Ralphie, ni los demás. ¿No están muertos? Creo que está dormido. Esto no es dormir. Si estuvieran dormidos podríamos despertarlas. Tranquilo. Te ayudaremos a... ¿Qué les ocurre? No lo sé. No lo sé. ¿Os divertís, chicos? ¡Sí! ¡Es muy divertido! ¡Es fantástico! ¡Suscríbete al canal! ¿Creéis que vamos a perder el generador? Sí. Es un milagro que siga funcionando con toda la nieve que ha caído. El viento ha debido mantener el escape despejado. Pero se está calmando. La tormenta ya casi ha pasado. ¿Lo llevo al salón de plenos? Sí. Mike ha dicho que el salón es lo primero. Hay un par de luces de emergencia, pero dice que no son suficientes. He oído algo del último parte del tiempo por la radio. Dicen que tal vez veamos la luna esta noche. ¡Oh, eso es estupendo! Sí. Por cierto, ¿dónde está Úrsula? Abajo, con Sally y los niños. Se estaba quedando dormida. Pero no dormida como los niños, ¿ya me entiendes? Sí. Pero estoy segura de que se pondrán bien. Se despertarán y todo habrá pasado. Espero que tengas razón, Taviakotsu. que Dios te oiga. ¿Puedo ayudaros? Si quieres, puedes bajar a la cocina por el resto de las velas. Me temo que vamos a perder el generador. ¿Algún cambio? No. ¿En ninguno de ellos? Pero la respiración es normal. Los reflejos son normales. Y si les abres los ojos, las pupilas reaccionan a la luz. ¿Estás soñando? Todos sueñan. ¿Dónde está Robbie, Sandra? No lo sé. No lo sé. ¿Vamos a buscar unas velas? Cariño. Ve con él. Por radio dicen que la tormenta casi habrá pasado a medianoche. Silly nos intenta hacer algo. Puedes contar con ello. Hola, Joan Stanhope. Contenta de que la vieja bruja esté muerta, ¿eh? Te he hecho un buen favor, ¿no crees? Parecías muy apenada, pero por dentro estabas bailando de alegría. Yo lo sé. Y lo sé porque puedo olerlo como el almizde. Cuando venga ese hombre tenemos que darle lo que quiere. Sé que eso es lo que quiere el señor. Le escucharemos y después decidiremos. A veces es bueno ser obstinado, Michael, pero a veces hay que soltar las riendas y pensar en el bien común, por duro que pueda parecer. La soberbia precede a la destrucción y la altiveza espíritu a la caída. Libro de los proverbios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. San Mateo. Quédese aquí. Esto lo tenemos controlado. Eso es lo que crees, pero no todos estamos tan convencidos. Adelante, pasen todos. No haga eso, Aguacil Anderson, a menos que quiera ver cómo esa mujer se quema la cara. ¿Quiere que veamos cómo arde? No. Entonces, adelante. Tiene un pequeño problema con el brujo de la aldea, ¿verdad? Bueno, le diría algo que puede guardarse para el futuro, Aguacil. Suponiendo, claro está, que haya futuro. El reverendo Bobby Riggins tiene un par de sobrinas en Castín. Tienen nueve y once años. Dos rubitas muy graciosas y le gustan mucho. Demasiado. Las dos corren a esconderse cuando ven aparecer su coche por la calle. ¡Déjela bajar! Si no quiere ver a la señora Stamphob convertida en la vela de cumpleaños más grande del mundo, le aconsejo que no vuelva a hablar hasta que yo se lo diga. Hatch, cierra la puerta. ¿Usted prefiere no saber verdad? Lo que usted dice, no. Tal vez es que no me cree. Sí que le creo, pero la cuestión es que usted solo ve lo malo, no lo bueno. Por lo general, Aguacil, lo bueno es una ilusión. Fábulas que la gente se cuenta para poder pasar sus días sin gritar demasiado. No estoy de acuerdo. Lo sé. Un buen chico hasta el final, pero creo que esta vez la realidad le está desbordando. Su pueblo está lleno de adúlteros, pederastas, ladrones, glotones, asesinos, matones, sinvergüenzas e inútiles envidiosos. Y lo digo porque los conozco muy bien a todos. Quien nació de la lujuria, que vuelva otro día. Quien nació del pecado, está invitado. ¿Pero qué es lo que quieren, Linos? Quiero a todos en esos bancos dentro de una hora. Eso valdrá para empezar. Celebraremos un pequeño pleno extraordinario a las nueve de la noche, las nueve en punto y luego, bueno, ya veremos. ¿Qué veremos? Si he acabado con este pueblo o estoy empezando. Alguacil a las nueve en punto. Usted, Hatch, ella, el reverendo Bobby, el alcalde ¿Y Robbie? Todo el mundo. ¡Es el diablo! ¡Es el diablo! No dejes que se me acerqueare lo que quieras, pero no dejes que se me vuelva a acercar. Mike, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Esperar a que nos diga qué más quiere. No hay otra salida o al menos yo no la veo. Vamos a hablar con Robbie. ¿Y qué hacemos con los niños? Yo, yo, me quedo con ellos. No quiero volver a verle nunca, nunca. No, Jonah, no. Ha dicho todos, incluida tú. Los subiremos arropados y los pondremos al fondo del salón de plenos. Muy bien. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo solo quería decir, Johnny, que estoy seguro de que encontraremos una salida a esta situación si nos mantenemos unidos como siempre hemos hecho en la isla. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mueren aquí. Delante de vuestros ojos se apagarán... ...como velas en el viento. Por favor, no haga daño a Sally. Es todo lo que me queda ahora que Peter no está. Le daremos lo que quiera si es que podemos dárselo. Le juro que lo haremos, ¿verdad? ¿Qué es? Díganoslo. He vivido mucho tiempo, miles de años. Pero no soy un dios, ni tampoco un ser inmortal. Ahora me veis como soy realmente. Viejo y enfermo. De hecho, me estoy muriendo. En comparación con vuestra efímera vida, aún me queda mucho por vivir. Seguiré recorriendo la Tierra cuando todos vosotros, menos los más jóvenes, tal vez David Hoppewell, o el niño Don Bills descanséis bajo tierra. Pero con respecto a mi propia existencia, el tiempo se extingue. ¿Me preguntáis qué es lo que quiero? No. 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 Jamás. No importa cuál, para mí todos son iguales. Dadme lo que quiero. Dadmelo con libertad. Y no molestaré más. Jamás. No vamos a darle jamás a uno de nuestros hijos. Jamás. ¡Cógedle! ¡No me toquéis! ¡Cógedle! ¡Cógedle si no queréis que suelte a vuestros hijos! ¡Quieto, Mike! ¡Suéltame! ¡No, Mike! Tenemos que oírle. ¡No hay que oírle! ¡Oírle es lo peor que podemos hacer! ¡Quieto, Mike Anderson! Tenemos que dejarle hablar. ¡Molly! ¡Molly! No tenemos elección, Mike. Tenemos que escucharlo. En un asunto como este no puedo tomar. Aunque puedo castigar. Os aseguro que castigar sí que puedo. Dadme a uno de los niños que duermen ahí atrás para criarlo como a mi hijo y os dejaré en paz. Os digo que verán muchas cosas y vivirán muchos, muchos años cuando los demás que duermen ahí hayan muerto. Dadme lo que quiero y me iré de aquí. Negádmelo y el sueño que compartisteis anoche se hará realidad. Los niños caerán del cielo y los demás os tiraréis al mar de dos en dos. Y cuando pase la tormenta encontrarán esta isla como encontraron la isla de Rinouk. Vacía. Desierta. Os doy media hora. Discutidlo. Y luego escoger. Un beso. Com forza? Un beso. Un beso. Un beso. Pido orden en la sala. Ahora, creo que lo mejor será que tratemos este problema como trataríamos cualquier otro asunto de la isla. Después de todo, de eso se trata, ¿no? De un asunto de la isla. ¿Tenéis alguna objeción? No. El... el asunto a debatir es si le damos o no a ese... a ese ser que ha caído sobre nosotros, uno de nuestros hijos. Él dice que se irá si le damos lo que quiere. Y que nos matará a todos, incluidos los niños, si nos negamos. ¿Lo has puesto con corrección? Sí. Muy bien. ¿Qué decís entonces, Little Toll? ¿Alguien quiere hablar? No creo que tengamos alternativa si creemos que puede hacer lo que ha dicho que hará. Ya, pero le creemos. Es lo primero que me he preguntado. Yo le creo. Le creo. Roberta Coyne tiene razón, es cierto. ¿Cuántos de vosotros pensáis que Linos está diciendo la verdad? Que puede y está dispuesto a aniquilarnos a todos si nos oponemos a él. Hazad la mano. Mike, ¿no se está votando lo que vamos a hacer? ¿Aún no? Solo si creemos que... Y una vez tomado ese camino, cada vez será más fácil. Eso también lo sé. Muy bien. Parece que le creemos. Al menos eso está claro. Ahora, si alguien quiere comentar algo sobre la cuestión... Yo tengo algo que decir. Está bien. Estás en tu derecho. Por supuesto. Adelante. No. No. No es un hombre. Yo no he votado. Pero en eso estoy de acuerdo con vosotros. Soy vuestro alguacil. El hombre al que elegisteis para hacer cumplir vuestras leyes. Y he visto... Lo que le hizo a Marta Clarendon. Lo que le hizo a Peter Godshow. Y lo que les hace a nuestros hijos. Así que entiendo como vosotros. Es posible que mejor que algunos. La realidad de sus amenazas. Pero amigos, nosotros... Nosotros no damos nuestros hijos a asesinos. ¿Entendéis lo que digo? Nosotros no damos a nuestros hijos. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos, Mike? ¿Qué podemos hacer? Mantenernos firmes. Codo con codo. Utilizar nuestra fuerza y decir no. Con una sola voz. Hacer lo que dice. Puede ser la puerta que abrió para entrar aquí. Confiemos en Dios. Y en nosotros. Y entonces... Puede que se vaya. Como lo hace una tormenta cuando ya no tiene nada que destrozar. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. San Mateo. Tú mismo lo has dicho, Michael. Hace menos de una hora. Apártate de mí, Satanás. Porque no hablas de las cosas que pertenecen a Dios. San Marcos. Escuchad, si le damos, si dejamos que se lleve a un niño. A uno de los nuestros. ¿Cómo podremos seguir mirándonos a la cara, incluso si nos deja vivir? Con la ayuda de Dios. Todos tenemos algo que ocultar, Mike. O tú eres diferente. Jack, no. No soy diferente. Pero no es como intentar vivir sabiendo que hiciste un examen falso o sabiendo que dañaste a alguien estando borracho. De lo que estamos hablando es de un niño. Es que no lo entiendes, Jack. Michael, Michael. Supongamos que tiene razón y conseguimos que se vaya. Supongamos que nos cogemos todos del brazo, unimos nuestras voluntades y le damos un enorme no colectivo. Supongamos que hacemos eso, que desaparece y que vuelve al lugar de donde vino. Pero tú has visto a los niños. No sabemos dónde los tiene realmente. Pero no me cabe ninguna duda de que volando por los aires es una descripción bastante exacta. Y llegará a soltarlos. De eso estoy seguro. Solo tiene que hacer un pequeño gesto con el bastón y caerán. ¿Sabes cómo? Podremos seguir viviendo si eso ocurre. Es posible que sea un farol. No lo es, Michael. Y lo sabes. Lo has visto. Hablas como si fuera a matar a ese niño, Michael. Como si fuera una especie de sacrificio humano. A mí me parece más bien como una adopción. Y además tendrá una larga vida. Increíble. Si creemos lo que dice, al oír sus palabras, lo cierto es que yo lo creo. Yo no sé, no sé. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Linos mató a Marta Claren Donagolpes con su bastón. Le sacó los ojos. Le destrozó la cabeza. Estamos discutiendo si le damos a ese monstruo uno de nuestros hijos. Más nos vale vender nuestras almas al diablo. ¿Quieres saber qué es lo peor de todo esto, Michael? Supón que tienes parte de razón. Supón que nosotros vivimos y que ellos mueren. ¿Cómo podremos volver a mirarnos a la cara? ¿Cómo cada uno podrá seguir viviendo? ¿Y cómo podremos seguir viviendo contigo? Ha dicho que nos daba media hora, así que nos quedan diez minutos. No podemos hacerlo. Es que no lo entendéis. No podemos hacerlo. Es que no lo veis. Es una locura. Mike, ya hemos oído cuál es tu opinión. Siéntate, por favor. Sonido. Mike, creo que debes hacer lo que dice. ¿Está bien? Está bien. Tenéis que meditarlo. Tenéis que meditarlo. Cuidadosamente. Iré a sentarme con Ralphie. ¿Qué decís, amigos? ¿Cuál es vuestra decisión? Que Dios nos ayude. Pero yo digo que le demos lo que quiere. Démosle lo que quiere y que se vaya de una vez. Aunque sea Sally. Prefiero que viva con un mal hombre a que muera. Dios mío, Michael Anderson. No tienes corazón. Son niños. No podemos dejarle que mate a los ocho niños. ¿Alguien más? No. Por favor. Por favor, Ursula. Por favor. Hatch, Jack, Robbie, todos. No hagáis esto. No lo hagáis. No cedáis en esto. ¡Nos condenaremos todos! Está bien, restringamos el voto. Que voten los padres. Pero solo los padres. Todos somos residentes. ¡No! No, eso no es justo. He criado yo sola a mi hija. Con mucha ayuda de la gente de la isla. Incluidos tú y tu esposa, Mike. Pero en principio, yo sola. Y no quiero tener que tomar una decisión tan importante como esta. Yo sola. ¿Para qué es una comunidad? Si no es para ayudar a la gente cuando ocurre algo horrible. Cuando ninguna posibilidad es buena. Yo no podría haberlo dicho mejor, Linda. Por Dios santo. Hay que votar y acabar con esto. ¡Haz la pregunta, Robbie! ¡Haz la pregunta! Entendido. Está bien, pero entended esto. Mi hijo se queda fuera. ¿Entendido? ¿Lo entendéis? Mi hijo no entra en esta obscenidad. Sí, entra. Nunca hemos faltado a nuestro deber, Michael. Siempre hemos tomado parte en la vida de la isla. Y en esto también vamos a tomar parte. No. No puedes hablar en serio. No puedes creer eso. Quiero, Mike. Al infierno, al infierno todos. Yo voy a coger a mi hijo y me voy. No puedes irte. ¿Qué te haces? ¡Déjame! ¡No puedes irte! Tenemos que estar unido. ¿Qué te pasa? No puedes hacernos esto. ¡Quietos! ¡Ayúdame! ¿Qué te estás haciendo daño? ¡Mike! ¡Michael, cálvate! ¡Michael! ¡Michael! Está bien. 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 Me senté. Michael. Mike, ¿qué estás...? No te me acerques. Mike. Cállate, Hatch. Cuando te pares a pensarlo, lo entenderás. Entrarás en razón. Es lo único que podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Morir por un principio todos? Tienes que pensarlo bien. ¿Y si es Pipa la que se lleva a Linos? Entonces me diré a mí mismo que murió al nacer. O que murió en la cuna. Que fue algo que no se pudo evitar o prever. Y me lo creeré. Melinda y yo. Los dos lo creeremos. Oíd, oíd, oíd. Se ha hecho la pregunta. ¿Le damos o no le damos al señor Linos lo que ha pedido teniendo en cuenta su promesa de que nos dejará en paz? ¿Qué dice Little Toll? Quien esté a favor que lo indique de la forma habitual. Soy el padre de Harry y voto que sí. Yo soy su madre y digo que sí. Yo voto que sí. Carla y yo votamos que sí. Sí. No tenemos elección. No hay elección. Yo voto que sí. Es la única salida. Estoy de acuerdo. Hay que votar que sí. No podemos elegir. Perder a uno en vida es mejor que perderlos a todos muertos. Yo voto sí. ¿Quién se opone? Todos estamos a favor menos uno. Se aprueba la moción. ¿Habéis tomado una decisión? Lo hemos hecho. Hemos votado a favor. Excelente. ¿Habéis tomado la decisión correcta? Habéis hecho algo muy difícil, amigos míos. A pesar de lo que puede haberos dicho el alguacil, que también ha sido algo bueno. Lo correcto. Lo único, en realidad, que unas personas buenas y responsables podían hacer, dadas las circunstancias. Estas piedras son mágicas. Ya eran antiguas cuando el mundo era joven. Y se usaron para tomar grandes decisiones, mucho antes de que la Atlántida se hundiera en los mares africanos. Aquí hay siete piedras blancas. Y una piedra negra. Estáis ansiosos por que me vaya. Y os entiendo. ¿Puede ayudarme uno de los padres de cada niño, por favor? Acabemos con esto. Será muy simple. Todos sacaréis una piedra de la bolsa. No mostréis vuestra piedra hasta que todos hayan sacado. ¿El niño cuyos padres saquen la piedra negra? Vendrá conmigo. Tendrá una larga vida. Verá mundo. Y sabrá mucho. Señora Robichaud. Jill. ¿Quiere empezar usted? Vamos, cariño. Hazlo. Señora Hatchier. Yo no puedo, Roby. Tú. Adelante. Saca una. Vendrá. ¿Quiere empezar usted? Gracias. Gracias. Señoras. Tú primero, Molly. No, tú, por favor. Perfecto, amigos míos. Parece que todo va muy bien. Y ahora, ¿quién tendrá el coraje de enseñarla primero? De dejar el miedo a un lado y dejar que una dulce sensación de alivio ocupe su lugar. Vamos, es que no sabéis que los dioses castigan a los débiles de corazón. Buster. Te quiero. Abre la mano, Sandra. Quiero verla. No puedo, Robbie, no puedo. Sé que es Donnie. Yo nunca he tenido suerte. Blanca. Por favor, Dios santo, te lo suplico. No, no te lleves a mí, Heidi. Blanca. Señora Rubicio. Jill. No puedo. No puedo. Creía que podría llegar al final, pero no puedo. Lo siento. Señor Bright. Henry. Nos hace el favor. No. 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 No, no, no Michael, 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 por favor ¡No! 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 Pipa, mamá ya está contigo, cielo Mamá ya está contigo Mike No No puede ser No puede llevarse a mi hijo Comprendo tu dolor, Molly Pero aceptaste los términos, lo siento No, ha sido juego sucio ¡Sé que ha hecho trampa! Te aseguro que no ha sido así El juego, como decís vosotros, ha sido limpio Y como pienso que las despedidas largas solo producen un mayor dolor ¡No! ¡No voy a dejar que...! Señoras y señores Residentes de Little Toll Os agradezco que hayáis atendido mis necesidades Y declaro esta asamblea finalizada Con la sugerencia De que cuanto menos se sepan... El mundo exterior de nuestro arreglo Más felices podréis ser, aunque en última instancia Por supuesto, eso depende De vosotros Y con esto Me llevo a mi protegido Y os dejo con vuestros pensamientos Espero que seáis felices ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Basta! ¡Solly! ¡Ike! ¡Impídeselo! ¡Por el amor de Dios! ¡Impídeselo! ¡No puedo! ¡Detenedle! ¡No dejéis que se lleve a mi hijo! ¡Lo siento, señor Anderson! ¡Pero hemos hecho un trato! ¡Sinarta! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No adesso dejo Poppy! ¡Oh! ¡No一 Nos ha engañado Quizá os habéis engañado a vosotros mismos Nunca le pertenecerá ¡Nunca! Me pertenecerá Aprenderá a amarme Aprenderá a llamarme padre ¡No! ¡No me toques! ¡No me toques nadie! ¡Ralphi! 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 ¡Por favor! ¡Devuélvamelo! ¡Le daré todo lo que quiera! ¡Devuélvamelo! ¡Por favor! ¡Depuélvamelo! ¡Por favor! ¡Ralphi! 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 ¿Desde cuándo Mike y usted no duermen juntos? Desde hace cinco meses La última vez fue la noche anterior a la gran tormenta La tormenta del siglo ¿Cuándo perdieron a su hijo? Exacto Cuando perdí a mi hijo Y Mike le culpa de aquella pérdida Creo que va a dejarme Y eso le da miedo, ¿no? Creo que se le están acabando los motivos para quedarse Entiende a lo que me refiero, ¿verdad? Molly Cuénteme otra vez lo que le pasó a Ralfi Porque ya hemos hablado de esto, de que iba a servir Supongo Que no servirá de nada Fue el segundo día, estábamos en el ayuntamiento donde nos habíamos refugiado No Aquella tormenta no se puede imaginar lo que fue Lo sé, estaba aquí Sí, Lisa, usted estaba aquí en tierra firme, pero le aseguro que en la isla es muy distinto Fue un error que saliéramos del ayuntamiento, sobre todo los niños Subestimamos la tormenta Varias personas se alejaron y se perdieron Ralfi fue uno de ellos Angie Carver consiguió volver, pero ninguno de los otros regresó Mike Si tienes algo que decir, Tiloya El ferry sale dentro de 20 minutos y no pienso perderlo ¿A dónde vas? Mike, no... no te vayas ¿Te servirá de algo que te diga que no he dormido como es debido desde febrero? Y que te diga que... puede que nos equivocásemos Tengo que irme, Hudson Robbie me ha pedido que te diga que el puesto de alguacil será tuyo siempre que lo quieras Solo tienes que pedirlo No, me voy de aquí Lo he intentado, pero ya no puedo más Molly te necesita ¿No ves en qué se ha convertido? ¿La has mirado? Cuida de ella por mí Lo harás Melinda tampoco está muy bien Toma muchos tranquilizantes Creo que los necesita para vivir Lo siento Lo siento Pero tú tienes a tu hija Puede que no duermas bien Pero puedes ir a la habitación de Pipa Y verla dormir Siempre que quieras No es cierto Suerte, Hatch Se perdió en la tormenta Puede que se encontrara a Bill Timmons El hombre de la gasolinera Quiero pensar que fue así Que no estuvo solo al final Debieron perder la orientación Y acabaron cayendo al océano Fueron los dos que no aparecieron Hay una gran parte de esta historia Que no me ha contado, ¿verdad? Hasta que lo haga Hasta que consiga contárselo a alguien Seguirá atormentándola Seguirá atormentándome, haga lo que haga Hay heridas que no se pueden cerrar Yo antes eso no lo entendía Pero ahora lo entiendo Molly, ¿por qué la odia tanto su marido? ¿Qué le ocurrió realmente a Ralphie? Se alejó Esas cosas pasan La gente se pierde y... Ralphie se perdió Él se perdió en la tormenta Se perdió Hace nueve años de aquello Llené el depósito y me fui en el ferry No he vuelto nunca He vuelto nunca Llené el depósito y me fui en el ferry No he vuelto nunca Lo que me gustaba era tener las gafas de sol puestas todas las tardes al caer el sol. Y que cada kilómetro que marcaba el indicador era un kilómetro más que me alejaba de Littleton. Molly se quedó las cuentas bancarias, los seguros, la tienda, la casa y un terreno que teníamos en Banzeboro. Yo me llevé el coche y la tranquilidad de conciencia. O lo que quedaba de ella. Y acabé aquí, de nuevo junto al mar. Supongo que es irónico, pero en cierto modo es diferente. Es el Pacífico. No tiene ese brillo duro cuando se aproxima el invierno. Y no me traen los mismos recuerdos. Me puse de nuevo a estudiar. Me hice policía e hice contabilidad. Se me ocurrió estudiar la carrera de Derecho, pero lo pensé mejor. Había empezado llevando una tienda en una isla de la costa de Maine y acabé siendo agente federal. ¿No es curioso? A veces la isla parece algo muy lejano. Y Andrelino simplemente una pesadilla que había tenido. Pero a veces, cuando me despierto durante la noche y me esfuerzo por no gritar, parece que está muy cerca. Y como ya he dicho, no pierdo el contacto. Melinda Hatcher murió en octubre de 1990. El periódico local publicó que había sido un infarto. Ursula Gonson me mandó el recorte. No sé si fue eso exactamente. A los 35 años no es normal que falle el corazón. Pero puede ocurrir. Molly y Hatch se casaron en mayo del 93. Ursula también me mandó el recorte. Por lo que sé, ha sido bueno para los dos. Me alegro. Les deseo que sean felices. Y se lo deseo con todo mi corazón. ¡Ya basta! No todo el mundo en Little Tall tuvo tanta suerte. Jack y Angela Carver se divorciaron más o menos dos meses después de la boda de Hatch y Molly. Jack luchó por la custodia de Buster. Según creo, fue bastante desagradable. Y perdió. Se fue de la isla y se instaló en Lewiston. Alquiló una habitación y se suicidó una noche a finales del verano de 1994. Dejó lo poco que le quedaba a un tal Harmony Brodsky. Un hombre que había perdido un ojo en una pelea en un bar allá por los 80. Robby Bills reconstruyó la vieja planta conservera del muelle y contrató a Kirk Freeman para que la llevara. Según Kirk, Sandra, la esposa de Robby, bajó allí una mañana en la primavera de 1996 con el chubasquero amarillo y las botas rojas. Y le dijo que quería salir a remar un rato. Kirk le hizo ponerse un salvavidas. Dijo que no le había gustado el aspecto que tenía. Dijo que le había parecido que estaba soñando con los ojos abiertos. Pero ¿qué podía hacer él? Hacía un día estupendo, sin viento, no había oleaje y era la mujer del jefe. Encontraron el bote, pero no encontraron a Sandy. Había un detalle extraño, pero a la policía no le sirvió de nada. Había gente en la isla que podía haberles ayudado un poco. Pero los isleños saben guardar un secreto. Eso hicimos en 1989. Y la gente que vive allí sigue haciéndolo. Este mundo es así. Uno tiene que pagar cuando le toca. A veces tienes que pagar poco, pero casi siempre es mucho. Y en alguna ocasión, todo lo que tienes. Esa es una lección que creía haber aprendido hace nueve años en Little Doll durante la tormenta del siglo. Pero me equivoqué. Solo empecé a aprender durante la tormenta. Y terminé hace una semana. Ralfi. 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 ¡Suscríbete! A los que murieron en la tormenta del siglo Podría haber escrito a Molly contándoselo Pensé hacerlo Incluso recé para saber qué hacer Cuando todas las alternativas son dolorosas ¿Cuál es la correcta? Al final, guardé silencio A veces, sobre todo por las noches Cuando no puedo dormir Pienso que fue un error Pero a la luz del día Sé que hice bien A la luz del día Sé que hice bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!